Música Siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa poquito a poco, sé que vas sin luz sé que te mueres, tu alpálido sirio y sé que me quieres, que soy tu alivio en esta vida he sido tu club Música Ay amor, ya no me quieras tanto Ay amor, no sufras más por mí Música Música